Música Anda niña, anda niña, anda morena Tu ventana cerrada me causa pena Música 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 Yo no digo que mi barca sea la mejor Música Sea la mejor Música Música Yo no digo que mi barca sea la mejor Música Sea la mejor Música Música Pero si digo que tienes los mejores Música Música Los mejores Música 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 En mi barca Tus ojos morena me matan a mí Y yo sin tus ojos no puedo vivir No puedo, no puedo, no puedo vivir Tus ojos morena me matan a mí Que cantaba entre barroques De tu aguita su colote Rompió la jaula y voló ¡Eh, eh, eh, bah, rompió! No se tiene que morir, no se tiene que divertir. No se tiene que morir, no se tiene que morir. No se tiene que morir, no se tiene que morir, no se tiene que morir. No se tiene que morir, no se tiene que morir. No se tiene que morir, no se tiene que morir. No se tiene que morir, no se tiene que morir. No se tiene que morir, no se tiene que morir. No se tiene que morir, no se tiene que morir. No se tiene que morir, no se tiene que morir. No se tiene que morir, no se tiene que morir. No se tiene que morir, no se tiene que morir. No se tiene que morir, no se tiene que morir. No se tiene que morir, no se tiene que morir. No se tiene que morir, no se tiene que morir. No se tiene que morir, no se tiene que morir. No se tiene que morir, no se tiene que morir. Cuando te espero y no vienes, no ves. En el mar tanto va y vienes, el canario cuando canta, primero parte el artista y tú me partes el alma con las cosas que me dices. Por las cosas que me dices, por las cosas que me dices, el canario cuando canta, primero parte el artista. Tengo un canario. Tengo un canario. Tengo un canario. Es mi rica guillera. Tengo un canario. Tengo un canario. Vente conmigo, ¿cómo quieres que cante? 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 No te vayas, pa' que almuerces, chicharros con papas nuevos. No te vayas, pa' que almuerces, chicharros con papas nuevos. No te vayas, pa' que almuerces, chicharros con papas nuevos. No te vayas, pa' que almuerces, chicharros con papas nuevos. No te vayas, pa' que almuerces, chicharros con papas nuevos. No te vayas, pa' que almuerces, chicharros con papas nuevos. No te vayas, pa' que almuerces, chicharros con papas nuevos. No te vayas, pa' que almuerces, chicharros con papas nuevos. No te vayas, pa' que almuerces, chicharros con papas nuevos. No te vayas, pa' que almuerces, chicharros con papas nuevos. No te vayas, pa' que almuerces, chicharros con papas nuevos. No te vayas, pa' que almuerces, chicharros con papas nuevos. No te vayas, pa' que almuerces, chicharros con papas nuevos. No te vayas, pa' que almuerces, chicharros con papas nuevos. No te vayas, pa' que almuerces, chicharros con papas nuevos. No te vayas, pa' que almuerces, chicharros con papas nuevos. Ya no eres palma, eres retaba, eres cifre, te viste en rama, eres cifre, te viste en rama, eres cifre, te viste en rama. Guillem Peraza, Guillem Peraza, no está tu escudo, no está tu lanza. Guillem Peraza, Guillem Peraza, no está tu escudo, no está tu lanza. Todo lo acaba, la balanza. Todo lo acaba, la balanza. Tus campos rompan, tristes volcanes. No vean placeres, sino pesares. Cobran tus flores, los anenales. Guillem Peraza, Guillem Peraza, no está tu escudo, no está tu lanza. Guillem Peraza, Guillem Peraza, no está tu escudo, no está tu lanza. Todo acaba Y esta madrisa en la púa La hija que más querida Ay, 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 ay Con el aire que te lleva con el señor Cuando canto la folía Me acuerdo de mi hermanito Ay, me acuerdo Me acuerdo de mi hermanito La folía que nos daba Mi madre cuando chiquito La folía que le daba Mi madre cuando chiquito Cuando canto la folía Me acuerdo de mi hermanito Un arrojo cuando niño Te veo en una sartona Te joven Te joven una sartona Luego una folía triste Ahí tienes mi vida toda Luego una folía triste Ahí tienes mi vida toda Un arrojo cuando niño Te joven una sartona Que la canta Que la canta Paño, que la canta Dicen que no soy canaria Yo pregunto a quien la duda Yo pregunto a... ¿Cómo se puede borrar Lo que en mi fuera perdura ¿Cómo se puede borrar ¿Cómo se puede borrar Lo que en mis venas perdura? ¿Cómo se puede borrar Dicen que no soy canaria Yo pregunto a quien la duda Yo pregunto a quien la duda Que la marina Que la niña guapa Son las del local Soy trovador de la cumbre Y no huyo de la flor fría No huyo de la agua fría No huyo de la agua fría Porque cantamos folía No hay lluvazo que me trompe No huyo de la agua fría No huyo de la grie No huyo de la agua fría ¿Qué es la palabra? La vida del tormento, de la mujer los amores, de mi tierra la folia. De la mujer los amores, de mi tierra la folia. Y yo repiquete, de la guitarra almonía, de mi tierra el tiempo, como la carretera del olivo al muerto. La vida del tormento, de la mujer los amores, de mi tierra la folia. La vida del tormento, de la mujer los amores, de mi tierra la folia. La vida del tormento, de la mujer los amores, de mi tierra la folia. La vida del tormento, de la mujer los amores, de mi tierra la folia. La vida del tormento, de la mujer los amores, de mi tierra la folia. La vida del tormento, de la mujer los amores, de mi tierra la folia. La vida del tormento, de la mujer los amores, de mi tierra la folia. La vida del tormento, de mi tierra la folia. El tormento, de mi tierra la folia. Gracias. Gracias.